Actualmente ver una película en casa no tiene mayor ciencia, sobre todo para las nuevas generaciones. Te metes a alguna de las tantas aplicaciones que hay en internet, eliges tu preferida con un par de clics o si es una de estreno o por una módica cantidad la descargas para que puedas disfrutar de ella en un plazo de 48 horas. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ver una película incluía ponerte algo cómodo para salir, llegar al videoclub y pasar un par de minutos caminando por los pasillos para ver y elegir lo que te ibas a llevar. Seleccionar el cassette de tu cinta o estreno favorito y rentarlo, con la consigna de entregar la película en tiempo requerido y sobre todo rebobinar la cinta para evitar una multa. Y Paco, hoy te traigo esta maravilla que nos tocó a nuestra generación, sobre todo porque o ibas a ligar o ibas a buscar películas al videoclub, al videomax, al videocentro. En un principio. Exactamente. Estas son las famosas Beta y VHS. Este es el formato VHS que fue de los segundos. Era hecho por JVC y el Beta era hecho por Sony. Fue de la primera guerra de formatos que tuvimos en esta nueva generación tecnológica. La Beta tenía la ventaja de que era un formato mucho más pequeño, pero duraba primero una hora y después dos horas. Y esta ya fue la que marcó la diferencia. ¿Te acuerdas? Había películas que venían en dos cassettes. Exactamente. Había que sacar una y después poner la otra. Era el intermedio sin palomitas. Y bueno, por ejemplo, me acuerdo, la de los 10 mandamientos tenía tres cassettes. Entonces ahí uno, otro. Pues es que lo que abres es el río y todo. El mar. Exactamente. Y es que había muchas cosas interesantes. ¿Y sabes qué es lo que definió el... qué formato se quedó? Ya ves que al fin y al cabo VHS. Beta trató de sacar un formato en donde ya podían durar más las grabaciones, pero al fin y al cabo ganó VHS. Lo que ganó el formato fue la famosa industria del porno. ¡Órale! Las películas pornográficas fueron sacadas más en este formato, entonces esto hizo que se vendieran más y que obviamente al final ganara esto. Me quedé sin habla. Que tenías... bueno, no era buenísimo, pero para verla tenías que regresarla y en una regresadora también especial. Exactamente, porque si no te cobraban como entre 10 y 20 pesos, ¿por qué no la regresabas? Sí, era un aparatito en donde lo metías y lo ponías a regresar. Ahora, estas tenían una cosa tremenda que muchas veces usted tenía que manipularlo así porque, no quiero romperla, pero se enredaba. Cuidado, son de Kiki. No, ya había... le picabas algo, ¿no? Sí, claro. Para que no podías grabar encima. Las emulsiones se van perdiendo con el tiempo, pero aquí tienen una cosa muy interesante que era el famoso tracking. Cuando tú metías la cinta, si la cinta, como dice Paco, se empezaba a ver mal, le movías una palaquita que era el famoso tracking. O esta es una maravilla, mira Paco. Esta tiene incluso aquí su tornillito para que tú pudieras regular todos los niveles de las cabezas que tienen acá y la película la vieras en lo mejor. Ya está viendo, ingeniero, y usted que nada más tiene un botón ahora. Ay, Dios. Oye, aquí, relatando la vejez, ¿verdad? Era una maravilla porque podías grabar cosas de la tele, entonces salía... Pero esta película no es de esta caja. Es que este es de... ¿Tú cuál tienes? El crucero del sexo. Ah, caray. No, esa es otra. Ah, es cierto. No, no, todavía no. Y yo todavía quise ver. A ver, capitán, venga a probar mis jugos. Mi colección porno la tengo en otro lado. Pero dije, ¿cómo que llegó ahí? No, y además es que espero que estas películas las haya comprado porque si se me olvidó regresarlas, no quiero saber de cuánto va a ser la cuenta. Qué bueno que ya quebró Videocentro. Sí, sí, sí. Y bueno, este de hecho, ustedes lo que están viendo aquí es el origen de lo que ahora conocen... No, no, no. Eso está, mira aquí. Fíjense nada más la calidad con la que hacían estos temas, sí parecía pirata. Sí, pero no. Vienen rotuladas. Este fue el inicio de los nuevos centros de lo que tienen Netflix y Amazon. ¿Por qué? Porque cuando llegó Peter... Ay, ¿cómo se me pidió su apellido? El de Netflix. Peter Pan. No, ahorita se los digo. Este, cuando él... Uno de los principales cosas que le hizo a este... A... Peter... Peter Parker. Peter Hashting. Ah, Peter. No, Red Hashting. Red Hashting, ahorita me acordé. Red Hashting fue quien creó en Netflix. Y una de las cosas que le hizo crear la plataforma fue que un día llegó tarde a entregar su película y le dijeron, ¿sabes qué? Tiene que pagar la multa. Imagínense, señores de Blockbuster, acabaron en la ruina por cobrarle al señor Peter Parker. Y no solo eso, la primera etapa de Netflix, cuando ya le empezó a ir muy bien, llegó con Blockbuster y le dijo, señores, les vendo mi proyecto. Dijeron, no, no manches, eso no va a pegar. Cuando Blockbuster era el rey. La regaron dos veces, uno, al darle la idea para que generara esa herramienta, dos, que no se la compraron y después se acabaron los videocentros. Y además, finalmente fue una estrategia totalmente fallida porque creo que pudieron evolucionar. Yo creo que ibas más a Blockbuster a comprar otras cosas, los chocolates de la caja, las palomitas de microondas, dulces, juguetes, tenían también paquetes de películas que estaban buenos y tal, y después no evolucionaron. Y bueno, allá en casa, seguramente muchos de ustedes tienen ya sea los betas o los VHS con un montón de películas que grabaron en la televisión, porque obviamente esperabas a que pasara la película, la grababas o la dejabas programada. Lo único malo, y ese era Lady Morphe, entre más ganas tuvieras de grabar esa película, eran más posibilidades de que se fuera la luz, porque tú dejabas programado, te ibas y ya venías el counter en 12, así de, ah, ya no grabamos nada. No, mi papá lo que hacía era en los comerciales, pausar, entonces luego ya la podías ver sin comerciales. Sin comerciales, nada más que eso era un delito, porque es... Ah, ¿sí? Papá, estás prófugo. No, pero es que... Fújate. Sí, es piratería. Regresa sus películas. No, porque era para verla nosotros, nada más no la venía. Es para eso personal. Pero bueno. No, tampoco. ¿Por qué no? No, pues tiene derechos. Pero la ves en tu casa. Luego hablamos, bueno, ya nos vamos. Era un derecho. Mejor vamos a los deportes con Roberto López Olvera, el recién estrenado. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.